Y ya está conmigo en el estudio nuestro querido Dr. Julio Barrios y los amigos de Flamingo. ¿Cómo están todos? Hola, Carito, muy bien. Contento aquí de estar de nuevo por estos lados. Feliz yo. Y sabes que yo, como buena curiosa que soy, ya me perdí la mirada y vi eso. Yo lo pensé. La verdad que sospeché y dije, la Carito, como que se nos va a ir acá de inmediato. Sí, de inmediato, pero no. Pero cuéntanos, cuéntanos qué es lo que vamos a ver hoy día, Doc. Sí, hoy día, bueno, hoy día Flamingo contigo, que es el programa que transmitimos todos los jueves, nos trae una visual un poquito más cercana de lo que es la medicina estética. Hemos estado revisando en capítulos anteriores la medicina estética, en el fondo, qué es lo que busca, los objetivos, pero vámonos ya a la cancha concreta. ¡Oh, eso me gustó! Sí, claro, o sea, en el fondo, ¿qué hacemos? Cuando uno habla de medicina estética, ¿con qué me enfrento? ¿Con qué tengo en el fondo de alternativas para hacer cosas y lograr cambios en mí? ¿Qué herramientas hay, por ejemplo? En el fondo, eso. Exacto, ¿qué herramientas hay? Ustedes en la casa, lo más probable que estén preguntando, bueno, ¿qué puedo hacerme en estética? Y por eso hoy día vamos a hablar de ese capítulo, de diferentes tratamientos que hay en estética a disponibilidad de ustedes, de nosotros, y obviamente que aquí, en el estudio, vamos a tener después alguna sesión en vivo y en directo, haciendo algunos de estos trabajos. Eso sí que me gustó más. Sí, me imagino. Bueno, carito, te cuento un poco. Mira, aquí vamos a adentrarnos después en las láminas en esto, pero ya no vamos a perder tiempo en hablarles que acá hay una máquina, dos máquinas en concreto, una máquina de radiofrecuencia, que es esta. ¿Qué es la radiofrecuencia? La radiofrecuencia es una técnica de la medicina estética que, en el fondo, a través de unas ondas, por decirlo de alguna forma, de sonido, de vibración, permiten estimular en profundidad colágeno, por ejemplo. O sea, en el fondo, esto permite combatir, tratar y prevenir la flacidez. En el fondo, esto estimula que el colágeno que tenemos en la piel se vaya retorciendo y vaya, justamente, traccionando. O sea, bueno, lo que podríamos hacer a través de inyectables, por ejemplo, también esto podría ser un símil. No, 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 carito, que es un punto. Son diferentes, porque nosotros con los inyectables, que lo hemos visto en muchos capítulos, con los inyectables, nosotros estimulamos que el cuerpo produzca colágeno. Y te voy a llevar un punto, a ver si los chiquillos de Flamingo, vamos uniendo un poco lo que tenemos acá en la mesa, porque esto es como una mesa de cocina. A ver, vamos con todo. Les voy a orientar un poco. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos colágeno, en este caso, tomamos, estos son, es colágeno en polvo, en sobres, el colágeno en sobres, cuando nosotros tomamos colágeno, el colágeno entra a nuestro cuerpo. Y actúa por la sangre. Entra desde la sangre a la piel. Entonces, por ejemplo, la carito tomó colágeno. Entonces, ya desde adentro está teniendo los ladrillos del colágeno. Segundo, con el serum, estamos estimulando que estos ladrillos se vayan pegando unos con otros y formen el colágeno dentro. O sea, en este caso, estos son los ladrillos y esto hace como cemento que se junten los ladrillos por dentro de la piel y vayan actuando como formando pequeños tallarines de colágeno dentro de la piel. Perfecto. Y esto, bueno, lo recordamos, un serum que se aplica por fuera, este se toma. Exactamente. Y esa es la complementariedad de la estética. Y además, ¿qué es lo que hago? Si nosotros pensamos en concreto que estimulamos, introducimos en la piel el colágeno. Hicimos que se pegara el colágeno, formamos muchos como hilitos de colágeno debajo de la piel. Se formaron como pequeños tallarines. Y con la radiofrecuencia hacemos que esos tallarines se vayan retorciendo, retorciendo. Entonces, imagínate un tallarín que está largo, nosotros hacemos como un elástico, pero que se retuerza. Entonces, en el fondo se van acortando unos con otros y eso va haciendo la atracción. Entonces, la radiofrecuencia es súper buena técnica, complementaria, pero cuando uno... O sea, ¿se puede hacer sin todo esto? Sí. ¿Va a tener resultados? Sí. Pero vamos a tener muchos más resultados cuando vamos dándole al cuerpo más colágeno y en el fondo lo vamos estimulando más. ¿Es peligrosa la radiofrecuencia en algunas personas? No, no, para nada, no. Genera un poquito de calor, por eso se tiene que estar moviendo constantemente. Y en la casa, de repente, me han preguntado, porque esto yo a mis pacientes, las sesiones de radiofrecuencia duran como 20, 30 minutos. A mis pacientes ahí los tienen que tener paciencia. Pero uno pone una buena música, se relaja y empieza con la máquina. Es como un masaje. De hecho, vamos a hacer una sesión más adelante con la carito, con nuestra modelo. Vamos a hacer una sesión acá en vivo e indirecto para que vean cómo es. Se aplica un gel específico, no es cualquier gel, para que logre transmitir esta señal que emite este aparato. Y de este manículo, en el fondo, hay unos para cara, que este sirve para la cara. Hay otros medianos que sirven para cuello y otros más grandes que sirven para cuerpo. O sea, la radiofrecuencia sirve para todo el cuerpo. Y yo les expliqué aquí la cara porque la cara es la que tenemos más a la mano nomás. ¿Y la radiofrecuencia se aplica en las diferentes partes para resolver qué, por ejemplo? Flacidez. Puntualmente, Carito, para la flacidez. Así que con esta introducción, vámonos, señor director, con nuestro capítulo de hoy. A ver qué es lo que nos trae Flamingo contigo para conversar sobre distintos tratamientos de la medicina estética. Y aquí tenemos una técnica, Carito, más conocida en la casa. Muchos yo creo que la conocen sobre el Botox, conocido como marca comercial. Recordemos que el Botox es una marca comercial. Es como decir Confort, que en realidad es papel higiénico, pero lo tenemos incorporado como marca Confort. Bueno, el Botox en sí es la toxina botulínica, que es un químico, en el fondo, que logra paralizar el movimiento de un músculo. Y este tratamiento nosotros lo utilizamos para combatir las arrugas. ¿Lo has escuchado? Y me imagino, vos, Carito. Sí, lo has escuchado. Claro. Estoy prestando mucha atención para ver efectivamente qué es lo que hace, cómo se hace. Bueno, efectivamente, el Botox es un tratamiento inyectable, de partida se inyecta en la parte superficial de la piel y se inyecta en ciertas partes para combatir, obviamente, las arrugas que uno quiere atacar. Mucha gente, y acá se ocupan por zonas, se ocupan zonas, por ejemplo, la frente. ¿Ya? Las patitas de gallo. Acá no, por ejemplo, ¿no se puede en esta zona? Mira, debajo del ojo, yo inyecto, no es que inyecta, o inyecto constantemente. De hecho, tengo pacientes el fin de semana con Botox. El tema es, el Botox yo habitualmente, depende del paciente, pero habitualmente lo inyecto más abajo del ojo, porque como el Botox duerme el músculo, afecta el movimiento de los músculos de la expresión, de la sonrisa. Entonces, la persona como que se ríe raro. No, no es la idea, en absoluto. No es la idea, la idea es que se vea un Botox o una toxina botulínica, se vea como más natural, como que me veo mejor, pero no como que me veo paralizado. Ojo, que cuando salió la toxina botulínica, en sus inicios, la gente buscaba la cara congelada, esa cara como que sin expresión. Se buscaba, era un parámetro buscado, pero si así surgió, era como uno, mientras más estirado estaba, mientras más paralizado estaba, era mejor. De hecho, llegaban las toxinas antiguas, eran toxinas muy potentes porque se buscaba justamente eso, que la persona se inyectara y quedáramos, pero completamente sin movimiento. Cosa que eso se ha ido cambiando en el tiempo y hoy día buscamos más naturalidad en la medicina estética, en todo sentido, incluido en el Botox o en la toxina. Se inyectan diferentes zonas, como les decía, la frente, el entrecejo, que sería acá al medio. Es el seño frucío, es el seño frucío, de enojo constante, de unión constante. Exacto, sí, y mucha gente se inyecta Botox no solamente para verse más joven, por si acaso. Yo tengo muchos pacientes hombres que se inyectan Botox para verse menos cansado, porque todas estas arrugas de aquí del entrecejo, las arrugas de la frente, nos hacen ver como una expresión cansado. Me dicen, Doc, me quiero inyectar. Mi mujer se inyecta, hoy inyecto muchos matrimonios y muchas parejas. La mujer se inyecta, no, yo me quiero ver más bonita y él se quiere ver habitualmente menos cansado. Así que son diferentes objetivos, pero terminamos viéndonos bien igual. Claro, es la idea. Y los resultados, obviamente, es paralizar el músculo para que el Botox, obviamente, nos estire la piel y nos veamos con la piel estirada. Eso con el paso del tiempo. Si yo me voy inyectando con el paso del tiempo, la piel se va estirando y, obviamente, voy alcanzando una piel más estirada y se van borrando las arrugas también. Porque el músculo está dormido y dormido y dormido. La terapia, cuando uno se lo inyecta, a los siete días empieza el efecto. O sea, si yo me inyecto hoy, en siete días más está el músculo dormido y el efecto habitualmente dura entre cuatro y cinco meses. Depende de la persona. Hay gente que gesticula mucho. Yo, por ejemplo, gesticulo mucho. Y, obviamente, el músculo despierta luego, más temprano. Los deportistas también, etcétera. O sea, a la gente que gesticula mucho le pasa. Digo los deportistas porque se exponen al sol. Y con el sol uno tiende como a apretar. No, no, pero el sudor no tanto carito porque el sudor es superficial. Lo digo a forzar los músculos. Porque cuando estamos en el sol, creo que hace uno como que aprieta los ojos. Sí. Entonces, al final, tanto movimiento empieza a despertar un poco antes el músculo. Así que ese es el Botox y algunas de las cosas, porque podríamos hablar un capítulo entero de pura toxina botulínica. Vamos con la siguiente, señor director. Así que ya tenemos un tratamiento para ir anotando en la lista como el supermercado. ¿De qué podemos hacer? Sí, claro. Uno va anotando como... Eso me gustó. Vamos con la siguiente. O sea, qué mono acá, señor director. En este caso, el siguiente tratamiento son los peeling. Y los peeling son tratamientos que van sacando, como bien sale nuestra modelo flamingo aquí, sacando la primera capa de la piel. Y hay distintos tipos de peeling, como lo dice nuestra lámina acá. Hay peeling que son peeling químicos, donde vamos a través de aplicación de químicos quemando la piel, porque lo que se busca es quemarla. Hay algunos químicos que queman más, otros que queman menos, otros que queman de una, otros que queman más lento. Ahí hay una amplia gama de peeling. Yo habitualmente aplico algunos, obviamente, dependiendo de la evaluación del paciente y no a toda la gente. Porque cuando uno queda un poco quemado, tampoco quiere quedar muy quemado para... Me refiero con una quemadura con... Como rojizo. Queda rojo y también descamado a los días siguientes. ¿Por qué una quemadura? Oye, Doc, bueno, no sé, me asusta ya la palabra quemadura. Pero no es quemadura como con agua caliente. Es una quemadura química, en realidad, que no duele, pero sí la piel se pone más rojiza y después hay una descamación. ¿Pero eso no hace daño? No, no hace daño porque es muy superficial y es suave. O sea, esta, la medicina estética, está hecha para que sean tratamientos que no son heridas. No es una quemadura como de agua y, por lo tanto, tampoco genera cicatriz. Pero la gente siempre pregunta, ¿pero por qué se descama la piel después de un peeling? Porque la piel se quemó, se renueva la piel, sale la piel vieja como una serpiente que cambia la piel, como esto mismo, y queda la piel nueva. Por eso la piel de abajo queda mucho más luminosa, bonita, hidratada. Los peelings, por ejemplo, se ocupan para, desde, limpiar la piel, borrar arrugas, como también para sacar manchas. A veces hay que hacer muchas veces sesiones de peeling para que vayamos cumpliendo objetivos. Pero esos son, más o menos, los efectos. Pero, ojo, que también me han preguntado distintas, en este caso, distintos tipos de peeling. También parece que algo le hice a la pantalla. Estoy muy eléctrico hoy día, parece. Estoy como lo X-Men. Claro, ahí se notó. A ver, cha-cha, ¿les pasó algo? No, no, no les pasó nada. Voy a ponerme mis lentes. Qué bueno. Voy a llegar como cíclope, con mis superlentes. Como cíclope, claro. Entonces, hay otros peeling y acá tenemos otra maquinita, Carito, que es una máquina que hace peeling, pero este no genera quemadura. Esta está apagada, está desenchufada, por si acaso, pero es una pequeña... Esto es como una paleta. Es como una paleta, es una lámina metálica, que es una tecnología específica, no genera calor y esto se pasa por la piel. Pensemos, mira, por ejemplo, no le voy a hacer uno a la Carito ahora en este momento. Está desenchufada. Porque no tiene sentido hacerla porque en el fondo vamos a hacer uno más adelante, eso sí. Se puede hacer peeling en las manos, en la cara, por ejemplo. Te voy a pasar la otra porque esa la tengo como media molestia. Ok, se aplica un líquido, se pasa a la máquina y esta máquina va sacando todas las primeras capas de la piel y la va dejando la capa nueva. Así que en el fondo el peeling es buscar que la... Que se renueve. Que se renueve la piel, exacto. Es como lo que nos pasaba cuando íbamos en el verano, antiguamente cuando uno tomaba mucho sol y uno se despellejaba, por ejemplo. Claro, cuando uno se despellejaba la piel quedaba como súper bonita, súper luminosa. El problema de eso era que teníamos el fotodaño. Exacto. El daño del ADN, donde después se rompe el colágeno y los daños vienen después. Pero en el momento, después de una piel quemada, sale una piel nueva, muy luminosa y muy bonita. Bueno, acá se obtiene ese resultado, pero sin el daño de la piel profunda. Y entre estos dos, ¿cuál es la diferencia si ambos tienen como una función similar? Este trata la flacidez para que la piel no se caiga y este logra luminosidad en la piel. Así que son resultados distintos. Claro. Que, por ejemplo, si yo me quiero ver más luminoso, más bonito para un matrimonio o simplemente como una limpieza profunda de la piel. Por ejemplo, si tengo acné, esa es otra indicación súper buena de esta. ¿No es contraindicado? No, para nada. De hecho, es una indicación. Yo tengo muchos pacientes con acné que les hago peeling dependiendo del nivel de acné. Una vez a la semana, a veces cada dos semanas o una vez al mes. También hay otros productos que se ocupan, pero el peeling también los ayuda para sacar la primera capa de la piel porque saca grasa, saca capas de piel, células, etc. En este caso, el peeling hay que pensarlo como limpieza. Es una técnica bastante buena y que también la tenemos a merced nuestra por la medicina estética. Y vamos con la siguiente, señor director. ¿Qué otro tratamiento tenemos para la medicina estética? Acá tenemos la radiofrecuencia que ya se la había explicado con la carita. Esta es la maquinita que tenemos acá. Aquí está la misma máquina. Claro, conseguimos una bonita foto ahí con la máquina. Suaviza arrugas, trata las patas de gallo, elimina bolsas también, ayuda para el código de barras. En este caso, el código de barras son esas arruguitas que le salen mucho a los fumadores. No es que están todo el tiempo con el cigarro así, así como... Bueno, ahí me ven. O sea, que no hay que dar besos tampoco. No, sí, el beso es distinto. Cuando uno da besos en la boca se mueve distinto. Aquí todo el rato con el cigarro uno está con la boca. Y nos arruga. Claro, ahora se quede puros piquitos, pero no es para tanto. O sea, uno habitualmente llega a un beso más apasionado. Así que bueno, con el código de barras, que son las arruguitas de acá, combate la flacidez también de la piel y reduce las papadas porque también ayuda. Hoy está bien buena la radiofrecuencia. No, sí, la radiofrecuencia es súper buena. Es súper buena, es súper buena. Yo la recomiendo, pero obviamente, como lo hemos dicho otras veces en la medicina estética, debe ser a mí. Yo a mis pacientes les recomiendo ciclos de medicina estética. O sea, es una sesión semanal, por ejemplo, durante ocho semanas, como lo hemos conversado para la mesoterapia. Porque una sola aplicación de estos productos no son suficientes. Pero cuando uno hace ciclos, por supuesto. Sí, y me parece mucho menos invasiva la radiofrecuencia que, por ejemplo, una inyección. Claro. Estoy pensándolo en el temor que podría tener alguien. La carita está con cara de temor aquí como, no. No, no, para nada. Yo no. Soy materia dispuesta, ocupo todo. Aquí sí, aquí sí. Vamos con la siguiente, señor director. Vamos a ver qué es lo que nos trae Flamingo con su otro tratamiento. Aquí tenemos otra técnica, el ultrasonido, que se ocupan, son máquinas parecidas. No quise traer la máquina de ultrasonido que yo ocupo con mis pacientes, pero, porque no trae tanta cosa. Pero la máquina de ultrasonido es parecida a la de radiofrecuencia, pero el aparato, en el fondo este, es totalmente distinto. Este es un aparato distinto que, el tema es, mediante ondas de ultrasonido, van moviendo la grasa y van haciendo, licuando la grasa. O sea, en el fondo sirve para cuando hay grasa acumulada. Sirve para grasa de, en este caso, por ejemplo, de la papada. Sirve para grasa de la guatita, de los brazos, de los glúteos, de las pompis, de todas partes. O sea, en el fondo sirve para la grasa corporal. O sea, hay de todo. Sí, hay de todo. La medicina estética tiene mucho, mucho tratamiento. Mucho, hay mucho que hacer. Así que la radiofrecuencia, de repente han escuchado, quizá en la casa, la ultracavitación. Sí, lo he escuchado. Ya, la ultracavitación. Bueno, la ultracavitación es la, o la cavitación, en el fondo es general cavidades. No es que le quede un hoyo, por si acaso. Es que va quedando espacios de la grasa porque se va disolviendo y eso se logra con ultrasonido. Es otra estrategia que la medicina estética nos pone a disposición para resolver tanto de los problemas que a veces nos aquejan. Y como más focalizado también. No, y todos estos tratamientos, sí, carito, como dijiste tú, son focalizados. Sí. Vamos con la siguiente, señor director. A ver. ¿Qué más hay en la medicina estética? Aquí tenemos otra cosa que da susto esto. Sí, es como una máscara de... Sí, exacto. ¿Qué lector? No sé. Claro. Bueno, la foto original era muy, muy fea. Así que hicimos ahí algunas cosas con el equipo de producción y quedó más bonita. Pero en todo caso, aunque no se asuste, porque la máscara se ve fea, pero en el fondo es una máscara que tiene los orificios para los ojos y los orificios para respirar y la boca, que dentro de esto, si nosotros como que la diéramos vuelta, es como un plato lleno de luces que son luces láser. En el fondo, el láser es una luz que permite generar, además de calor, genera efectos en la profundidad de la piel y permite, por ejemplo, tratar manchas. Este tratamiento, esta también es una máscara que quita, es tratamiento para las manchas y no solamente con esto, son tratamientos complementarios. Aquí se ocupan peelings, se ocupan máscaras, se ocupan limpiezas, etcétera, químicos desmanchantes. Es todo un tratamiento, pero el láser es una de las estrategias que nos permite desmanchar, por ejemplo, la piel. Y también tiene función de ir renovando la piel y también combatiendo las arrugas. O sea, en el fondo, todo lo que vaya renovando la piel combate las arrugas también. Pero no hay que olvidarse de que si uno está muy arrugado o está con mucha flacidez, lo que tiene que hacer es aportar colágeno y radiofrecuencia. O sea, cuando uno va entendiendo, carito, exacto, cuando uno va entendiendo que hay tratamientos distintos, qué es lo que hace cada tratamiento, uno va empezando a decir, ah, entonces quiero combinar esto con esto otro para lograr resultados distintos. Claro. Es muy bonita la medicina estética. Es bonita la medicina estética. Y si usted tuviera que recomendar, por ejemplo, me imagino que depende del caso, pero ¿cuál será más efectiva en términos de menos sesiones? Uy, es que depende del paciente, carito. No, es que depende. Por ejemplo, yo tengo pacientes que lo que más tienen son manchas y no tienen flacidez. Entonces aquí radiofrecuencia, peeling y algunos químicos desmanchantes. Tiene razón, claro. Si tengo pacientes que están súper desmanchados, están en una piel muy bonita, pero súper flácida, que yo conozco mucha gente de televisión, no es el caso de acá, aquí estamos todos bien, pero conozco mucha gente de televisión que tiene mucha flacidez por las cámaras, por las luces constantes, pero están bien de la piel, la piel está espectacular, con botox, están súper bien, pero muy flácidos. Ahí el tratamiento es de flacidez. Todo depende del caso, carito. Así que difícil responderte esa pregunta porque depende del caso. Depende del caso y por lo mismo también tiene que acudir a un especialista que le dé la confianza para poder realizar cualquier tipo de tratamiento, cualquiera, hasta el más mínimo que uno puede pensar. Y que lo pueda asesorar, empecemos por esto, porque a veces los tratamientos son, empecemos primero por uno y después por otro. Como les comencé explicando. Primero, por ejemplo, si yo me encuentro con una persona que tiene mucha flacidez, yo no saco nada con hacerle solo radiofrecuencia, sino he estimulado el colágeno, porque el tratamiento va a ser, el resultado va a ser muy poco. Así que a veces hay que hacer cosas previas para lograr mejor el resultado. Vamos con la siguiente, señor director. Cha, 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 cha. A ver. ¿Qué nos trae la lámpara? ¿Qué nos trae la pantalla? Sí, tenemos una lámpara por ahí. El ácido hialurónico. Muy bien, esto es muy conocido, el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una molécula que es, en palabras simples, captadora de agua. Por lo tanto, donde llegue, capta agua. Es como una esponja que atrapa agua y se rodea de agua. Por lo tanto, hidrata donde está puesta. Perfecto. O sea, que funciona también con otro. Por ejemplo, hay que consumir más líquido. O sea, por supuesto que hay que consumir más líquido, pero independiente de eso, atrapa agua de donde tenga. O sea, el cuerpo tiene agua. Tiene agua, o sea, lo va refocalizando, a lo mejor. Exactamente, carito. Lo va refocalizando, lo va redistribuyendo. Sin embargo, recordemos que, por ejemplo, solamente de agua, ¿cuántos litros de sangre tiene un ser humano adulto promedio? A ver, es una pregunta... Cambiamos, salgamos un poquito de la estética, pero pongámosle un poquito de medicina. A ver, de alternativa. Alternativa. Alternativa A. ¿Un litro? No, ya. ¿Tres litros? De mole. De más, de más. Tres litros, diez litros. ¿Diez litros? ¿Diez litros tenemos? Mínimo. No, cuatro litros. ¿Cuatro litros? Un ser humano promedio, 70 kilos. La carito, obviamente... Soy de 500cc. La carito, una botella pequeña. Claro, una de 2,50. La carito tiene menos de cuatro litros, pero en general, un hombre 70 kilos, un metro 70, que es como los estándares en general para la medicina, tiene cuatro litros aproximadamente. Uy, yo pensé que mucho más. Sí, la gente cree que tenemos mucho más sangre. No, no tenemos tanta. Ahora, cuando a mí me sacan sangre para una transfusión, ¿cuánta sangre me sacan? Aprox. No lo sé. No puede ser el total. No, porque si nos quedamos sin sangre, nos... Claro, no puede ser. Morimos. Lo que nos sacan habitualmente son entre 2,50, máximo 500 ml de sangre, o sea, medio litro de sangre. Pero con medio litro uno queda igual como medio débil después de sacar. Pero igual aplaudo a las personas que voluntariamente donan sangre porque la sangre salva muchas vidas todos los días en los pabellones. Yo cuando estaba haciendo, en este caso, la práctica como estudiante de cirugía, me tocó muchos accidentes de carretera donde los pacientes se salvaron gracias por los sangramientos que tenían, se salvaron gracias a la sangre que le pusieron. Así que bien, por eso vamos por la donación de sangre, los que puedan donar, porque no todas las personas pueden donar sangre. Hay personas que, por ejemplo, que han tenido hepatitis B, que tienen VIH u otras enfermedades que se pueden transmitir por sangre, no pueden transmitir. Pero sí hay muchas personas que aún no tienen esa enfermedad y pueden colaborar con los que estamos necesitando a veces sangre por algún motivo. Bueno, volviendo un poquito al ácido hialurónico. El ácido hialurónico se inyecta en diferentes partes caritos para captar agua y generalmente, o sea, formar volumen. Tenemos dos tipos de ácido hialurónico. Un ácido hialurónico que se llama reticulado, que viene compacto. Es como una plasticina que se inyecta. Son las típicas inyecciones que se ponen, por ejemplo, para la rinomodelación, o sea, modelar la nariz, para los pómulos, los típicos volúmenes que uno va adquiriendo. También se puede inyectar en los pliegues, en los surcos, en las líneas de marioneta. ¿Cuáles son las líneas de marioneta? Me llamó la atención ese nombre, no sé cuáles son. Líneas de marioneta, chachachán, son las que no están aquí, son estas que se forman acá. Son más conocidas como líneas de marioneta, bueno, un nombre como cotidiano, no es el nombre científico. Líneas de marioneta o lo que se llama también bigote chino, también, porque no es que los chinos antiguos ocuparan un bigote que caía. No, no, es el mostacho, es el bigote italiano. Italiano. Es italiano, no, el chino es el que cae acá. Entonces se forman esas líneas aquí. Entonces esas líneas de marioneta o bigote chino son las líneas que se rellenan con ácido hialurónico. Pero ese es el ácido hialurónico reticulado. Ya. Porque tenemos serum de ácido hialurónico no reticulado, por ejemplo, que es este. Perfecto. ¿Se acuerdan? Y te acuerdas, Carito, cuando hablamos de mesoterapia que también inyectamos ácido hialurónico, también inyectamos ácido hialurónico no reticulado. Entonces el ácido hialurónico se inyecta debajo de la piel y genera volumen, por lo tanto permite levantar zonas hundidas o permite corregir ciertos defectos. Yo lo inyecto, por ejemplo, en los surcos, lo inyecto de repente a veces un poquito en los pómulos, pero es muy poco. O sea, yo en general con la medicina... No cambiar tanto la expresión. Ese es el tema. Exactamente, Carito. Yo en general con la medicina estética soy bien sutil. No me gusta así transformar a las personas porque después no se conocen y dicen yo no era así. No. Y como vuelvo atrás, muchas veces no se puede. Entonces lo que hay que hacer, a mí me gusta la belleza de una persona, resaltarla, recuperarla, mejorarla, embellecerla, pero no transformarla. O sea, ese es mi criterio como médico, si me preguntan a mí. Hay médicos que les gusta transformar y gente que les gusta ser transformada. Y bueno, hay mercado para todo. Oye, Doc, qué interesante ha sido todo lo que hemos recorrido. Honor al tiempo. Muy bien. Cuánto vamos a mirar. Mira, hay harta información que hemos pasado. Sí, exacto. Hay un par de láminas más que podríamos verlas rápido para que cerremos el capítulo. Vamos con la siguiente, señor director. La próxima habla de... Veamos, señor director, cuál es la próxima lámina. Vamos, vamos. Ahí está. Ahí estamos. La mesoterapia que hemos visto un capítulo entero que inyectar diferentes químicos para lograr diferentes funciones, desde despigmentar, hidratar la piel, mejorar la flacidez, licuar grasa, etc. Vamos con la siguiente, señor director, que son inyectables, por supuesto. Los hilos tensores, que son hilos que se inyectan debajo de la piel. Así, con agujas largas, se inyectan. Tiene toda una técnica. A veces con varias agujas también para lograr diferentes efectos. Sí, da un poco de nervio, pero esto habitualmente no duele porque se pone una anestesia y va traccionando la piel. Así que es otra técnica de la medicina estética. Vamos con la siguiente, señor director. Creo que esta es la última, donde recurrimos a la medicina de la cirugía plástica, que ya es una medicina mucho más invasiva, donde vamos a modificar formas, vamos a modificar tamaños, a veces tamaños de la oreja, a veces traccionar la piel, etc. Así que la medicina estética nos ofrece muchas, muchas alternativas de tratamiento que están a disposición. Lo importante, como bien dijo la Carito, informarse, asesorarse, hacerse evaluar bien y obviamente tomar la decisión convencido, porque no hay nada peor que una persona como que quiere y no quiere y se hace algo. Uno tiene que estar claro de lo que quiere y cómo va a quedar. Y dejarse orientar y guiar por cada uno de los profesionales. Exacto. Oye, dos, te pasaste por traernos esas maquinitas y toda la información. La verdad es que ya uno va entendiendo más cómo funciona. Exacto. Sí, qué bueno, qué bueno. Carito, qué rico Berto, hoy día nos vemos pronto a celebrar el Día del Padre que viene pronto. Y bueno, un cariñoso abrazo a todos los televidentes de TBR y todos los seguidores de las redes de TBR, de quien le habla y de todo el mundo que puedan ver esta señal. Gracias, gracias a todos también. Y si tienen consultas, recuerden enviárselas a su Instagram y a los chicos de Flamingo también. Exacto. Y a los bar están contestando siempre. Exactamente. Y nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves con un entretenido tema y estén atentos a qué tema va a ser. Eso el jueves con Flamingo y el martes con... El maletín mágico. Maletín mágico. Así es.